Mira, pues me voy a Coruña. Maricel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Núria. ¿Qué tal? Pues aquí andamos pasando la mañana. Cuéntame, Maricel, a ver. Bueno, pues yo os quiero invitar a que visitéis nuestra nueva delegación de Thermomix en Acoruña, que acabamos de abrir esta semana. Sí. Tenemos un súper localazo. Muy bien. Y queremos que todos pasen por allí. Pues nada. Y además, os quiero contar que podéis visitarme también a mí en particular en mi canal de YouTube. Maricel, Miramontes, Thermomix, Coruña. Ahí me veis. Pues fenomenal. A mí, a mis pájaros, a mi cocina. Y tu Thermomix. Y mi Thermomix. Fenomenal. A cocinar con Thermomix. Perfecto. Gracias, Maricel. Un abrazo. Hasta ahora. Un beso.